Extraterrestre, extraño canio alargado en Crimea. En el más reciente hallazgo que puede confirmar la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, se ha encontrado el canio alargado de un niño similar a la forma que popularmente se le atribuye a los alienígenas. Se trata del esqueleto de un bebé, de año y medio de edad, que se remonta al siglo 2 antes de Cristo, encontrado por la Fundación Arqueología de Rusia, en la necrópolis conocida como Kizaúl en Crimea. El lugar del descubrimiento ha sido nombrado como la tumba de un extraterrestre. Según los arqueólogos, la deformación de los canios se encuentra con más frecuencia en la tribu de los sármatas y es uno de los signos de su identificación. Este tipo de deformación craneal, han explicado algunos investigadores, implicaba un cambio en la naturaleza de la persona, por ejemplo, los hacía más agresivos. En el caso de los sármatas, eran un pueblo militarizado y conocido por su agresividad. Por lo que es posible que este niño enterrado en la necrópolis Kizaúl estuviera destinado a convertirse en un guerrero, defensor del estado del Bósforo. Sin embargo, los propios arqueólogos manifestaron que para los partidarios del Paleo-Eucontacto, también conocido como la hipótesis de los antiguos astronautas, este tipo de cráneo es una prueba irrefutable del contacto con los extraterrestres en épocas remotas. Antes se han encontrado cáneos similares en otras partes del mundo, como los 300 cáneos hallados por el famoso arqueólogo Julio Tello en una fosa común cerca a la costa sur del Perú, conocidos como los cáneos de Paraca. Cuando se estudiaron los cáneos de Paraca, el laboratorio concluyó que, el ADN mitocondrial presentó mutaciones no relacionadas con cualquier hombre, primate o cualquier otro animal. ¿Tendrán estos cáneos alguna relación con el recientemente encontrado del niño de Crimea? ¿Fueron todos extraterrestres? Quizás. Si te gusto dale like suscríbete y comparte no te olvides de activar la campanita de notificaciones.